Queridos amigos, paz y bienestar para todos. Feliz tiempo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por más de dos mil años, este ha sido el grito de la Iglesia Católica que nos da la identidad. Jesucristo ha resucitado dentro de los muertos. Está vivo. No adoramos a un cuerpo muerto, sino al hombre Dios que venció el oscuro poder de Satanás, el poder de la muerte y la corrupción del pecado. Dando su vida en la cruz por puro amor a nosotros pecadores y saliendo triunfador de la tumba, Cristo vive para siempre con nosotros y para nosotros. ¡Oh, feliz acontecimiento! La resurrección de Cristo es el nuevo Big Bang, la gran explosión universal de la nueva creación, el amor poderoso que sacude el polvo maldito que el mundo arroja en nuestras mentes y corazones, a fin de que podamos admirar y contemplar una vez más el rostro del amor divino. La resurrección de Cristo es el acontecimiento más grande del universo, el milagro más grande, porque nos prueba que Él es Dios. Nos da esperanza y fortalece nuestros sufrimientos y limpia nuestras lágrimas. Contra la idolatría y la decepción del mundo, nos recuerda que la nueva vida en Cristo merece la pena vivirla. Hay cierta tendencia en el mundo secular de hacer ordinario todo lo que es extraordinario. Pero la resurrección de Jesucristo no es un mito ni una leyenda. Es un hecho histórico y real del poder divino por amor a todos nosotros. Un amor incondicional que cambia todo para siempre si lo aceptamos. El Santo Sepulcro en Jerusalén es visitado por miles de peregrinos de todas las partes del mundo cada año. La gente tiene curiosidad por ver el lugar donde el Cuerpo de Cristo reposó por tres días. Esta es una manera de hacer oración y reflexionar en la resurrección. En el Evangelio, el ángel del Señor les dijo a las mujeres que iban a embalsamar el cuerpo, Él no está aquí, ha resucitado como lo había dicho. Este es el milagro y la señal más importante de la vida de Cristo. Desafiando las leyes de la naturaleza y probando que Él es Dios. Nos llenamos de alegría ante este tremendo acontecimiento de Pascua y lo celebramos con agradecimiento y de todo corazón. El hecho de la tumba vacía en sí mismo pudiera no ser prueba directa de la resurrección, pero una gran señal para todos. Y más tarde los apóstoles recordaban que su Maestro lo había dicho. Pedro y las santas mujeres, al ver los lienzos y la tumba vacía, creyeron. Y Juan, el discípulo que Jesús amaba tanto, afirmó que cuando vio la tumba vacía y los ropajes en el suelo, creyó y se dio cuenta que esa tumba sin el cuerpo de su Señor no podía haber sido un hecho de manos humanas, y que Cristo no podía simplemente haber regresado a la vida terrena como había sucedido con Lázaro, sino que había avanzado en la vida y ahora en un cuerpo glorioso. La gente poderosa de aquel tiempo se hicieron enemigos de Cristo porque Él había puesto la compasión sobre las tradiciones sociales, el amor divino sobre la ley humana, el valor de las personas sobre el valor del mundo material. La relación que mantenía con Dios su Padre era tan íntima que decía que los dos eran un solo Dios, y los que se escandalizaron con esto, cogieron piedras para arrojárselas por blasfemo. Pero Cristo Jesús comprobó su divinidad, no solo muriendo por nosotros pecadores, sino también resucitando por nosotros, y apareciendo después a muchísimas personas, aparte de aparecer a sus apóstoles muchas veces. Resucitó y está vivo para darnos vida nueva aquí en la tierra y especialmente para compartir con nosotros su vida divina para siempre. La resurrección de Cristo ha probado al mundo que su muerte en la cruz no fue el final de la historia, que la muerte no tiene la última palabra. La muerte de tantas personas alrededor del mundo por actos de terrorismo y de todo tipo de violencia no tiene la última palabra. Los asesinatos de San Oscar Romero y Martin Luther King no tienen la última palabra. Los cientos de miles de abortos cometidos en este país cada año no tienen la última palabra. Los actos de odio y brotes de racismo, los miles de personas que han muerto a causa de la pandemia tampoco tienen la última palabra. Ahora, aunque los primeros testigos de la resurrección fueron los apóstoles y las santas mujeres, la misión de ser testigos de Cristo resucitado nos pertenece a todos los que profesamos nuestra fe en su victoria sobre el pecado y la muerte. También nosotros somos llamados a ser testigos de nuestro tiempo. El mundo está enfermo y muriendo por falta de testigos de la verdad cristiana. El mundo necesita testigos que escuchen y crean en el mensaje salvífico y verdadero de Cristo Jesús, quien nos ha llamado a la vida para que vivamos como hermanos, creados a imagen y semejanza de Dios. Despertemos, pues, de nuestra pesadez y celebremos con alegría y agradecimiento la resurrección de nuestro Señor Jesucristo entre nosotros. Muchas gracias por escuchar. Felices Pascuas de la Resurrección.